Los trabajos en San Telmo y Astilleros, según una proyección inicial, tendrían una reserva de 4.21 TCFs de gas y su inversión es de más de 683 millones de dólares, siendo que esta inversión generaría una renta petrolera de 9 mil millones de dólares, de los cuales 1.800 se destinarían a Tarija. Pero, al existir manipuleo de información, desde el Ministerio de Hidro Calvudo se definió suspender la exploración en el área. No queda otra que replantear los esfuerzos, reencaminar los mismos en lugares donde se aprecie el trabajo del Estado. Entonces, nosotros vamos a suspender las inversiones en los dos contratos. Estos campos están en la reserva de Tarquía, siendo así que el ministro de Hidro Carburos calificó como político el discurso de cuidado al medio ambiente de actores de oposición, en razón que la afectación es mínima y altamente controlada. La afectación es mínima, no hay afectación. Hoy la afectación en Tariquía son más de 14 mil hectáreas en el sector de Hidro Carburos. Pues ya no podemos estar todos los días con este tema, que no quieren marchas por aquí, marchas por allá, pronunciamientos, notas de prensa, etc. Cabe destacar que en tiempos de gobiernos neoliberales ya se perforaron dos pozos petroleros en Tarquía, en el área de Churumas. Pero, ninguna autoridad departamental que ese tiempo fungía como autoridad nacional, dijo algo al respecto. Gracias. Gracias.